Gracias. Galvez fue cambiando un poco, digamos, en su juventud fue anarquista, pero bueno, eso era muy común, Leogones también, todo fue anarquista, es parte del pescado de juventud. Tuvo cierta afiliación, fue más conservador, fue cambiando, fue radical, políticamente fue cambiando un poco, pero la marca clara es el radicalismo, cada vez más fuerte, cada vez se va volviendo más hombre de la iglesia. Y tuvo cercanías al radicalismo, pero sobre todo al conservadurismo, sobre todo al conservadurismo, con Yrigoyen se va a pelear, se va a amigar, cuando a los 30 se vuelva más conservadora se va a animistar, de hecho tiene debates hasta con Martínez Ubiría, con la versión más católica, pero con Hugo Aguas, exactamente. Y, pero es esta idea de un conservador en el sentido, es un republicano también, es un liberal, él no, yo no, las pocas cosas que leí o que veo, no parece que no se suman los 30 a los discursos restauradores. Él cree en algún lado en el modelo republicano, una república, el voto juvenil no, por supuesto, no le parece bien, la ampliación del voto, bueno, pero es un republicano, me parece, es como un conservador liberal, se mueven estas líneas políticas. Igual, eran épocas muy complicadas y le pasó lo que, vivió muchos años, y la verdad cuando la gente vive muchos años, lo más esperable es que se muevan un poco, a mí me da un poquito más de miedo los que siempre piensan lo mismo, digamos que en 60 años en que la política y la historia se movió tanto siguen lo mismo, pero sí, claramente, para Ubirán, en algún lado es un conservador, pero insisto, un conservador republicano, con ciertas marcas interesantes, cuando el conservadurismo en los 30 se vuelva mucho más corporativista, mucho más mirando una supuesta colonia, en Galvez no se suma eso, tampoco los cuestiona, pero no es arrastrado por esta ola, no participa, pero sí se vuelve cada vez más clerical, la defensa de la iglesia va hoy, las últimas obras son estas, yo lo estoy viendo, que son menores, pero bueno. Más que liberal, un conservador nacionalista, ¿no es así? Sí, pero un nacionalista liberal, también vuelve esto, no hay marcas de... no sé, si una maestra normal tampoco está hablando que qué lindo es el interior, digamos, en realidad la imagen que da de La Rioja es que es una cantidad de gente que no pasa nada, y se la pasan chusmeando todos con todos, y el desierto, no es siquiera Joaquín González, no es qué lindo que es, tal vez es mejor que lo que trae Buenos Aires, digamos, por eso frena, pero no es que había una pureza del interior buena, no, 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 por lo contrario, es bastante, no le parece lindo lo que hay en La Rioja, no, no lo está recordando con placer, en algún lado es un... hay algo modernizador, es un conservador modernizador y el que está alertando, guarda con la modernización si llegan las mujeres, ¿no? O sea, Nebulés, hay algo de Alberti. ¿Cuál es tu hipótesis que debes tener, con seguridad? ¿Por qué escribió lo que escribió? Yo creo que fue... por su cuestión de inspector, él estaba viendo, la verdad parece un tipo bastante atento, de hecho después la otra novela va a escribir, la otra novela es Nacha Regules, que es la historia de una prostituta, digamos, él está alertando, estando en cuenta que algo está pasando ahí y que hay que actuar, como el de la maestra normal está como queriendo decir, guarda que se viene esto, o sea, el mito de Raselda es, cuidemos las escuelas normales, me parece que está alertando de... se vienen movimientos sociales que él no le parecen buenos para la sociedad, y en algún lado, claramente vinculado con la mujer, de hecho la mayoría de sus novelas... bueno, Quiroga no, pero... no me acuerdo el nombre de pilas de Quiroga. No, no, Horacio Quiroga es el escritor, no, él no, tampoco, las novelas que él escribe. Ah, que es su alter ego, no importa, Quiroga. Bueno, bueno, no es ni Horacio, no Horacio, ni Horacio, ni... El sexo débil se llama el libro de... es el sexo peligroso, el de Don Agaña. Ah, el sexo peligroso. Sí, el sexo peligroso. Yo me voy a... en el próximo recuerdo me voy a acordar de cómo se llama el nombre de pilas de Quiroga. Voy uno para atrás. Pero son mujeres. Yo creo que hay una cuestión ahí donde él se da cuenta, tal vez por la cuestión educativa, la marca que le dedica, además, está... él lo escribe para avisar... ¿Y por qué la sedujo él, a ella? ¿Él? Porque él... Él la sedujo porque es hombre. O sea, ¿eh? Y porteño, ¿no? Pero si uno mira la figura de Solís, los hombres aparecen como... Bueno, él hace lo que su gen... Él, él, él... Él no hace nada porque no tiene la figura de Solís, ella lo mira y... Él no hace nada intencionalmente, eso es... exactamente, eso es natural, esto es algo que fluye. Y no piensa después en lo que sucede. ¿Él? Sí. No, porque es una cosa... Es un caso distinto. Exactamente, es instintivo. Es instintivo. En el caso masculino es una cosa de instinto, para Galvez. ¿Y está bien eso? No, 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 no. Pero yo digo, para una persona que él piensa mal, digamos, que las maestras no tienen que ser así o que son así, bueno, pero él tiene que dar alguna imagen de cómo tienen que ser. A ver, eso lo que dice Galvez es, en los hombres eso es inevitable. Ah, sí. Entonces, ¿a quién hay que formar? ¿A las mujeres para que logren resistir? Para que resistan. Pero no... Bueno, no. La mujer se enamora. ¿Eh? Para resistir además el reglamento. ¿Eh? Es instintivo. Exactamente, o sea, hay que educar a la mujer para que logre frenar las barreras, para dar barreras a esta cosa imparable de los hombres. Y que de último, bueno, vuelvo a don Agay, para eso están las prostitutas de último. Las prostitutas aparecían en esta moral, como se llamaban la clovaca social. Es para que, bueno, el hombre, sus impetus imparables los tiene en esa clovaca social, que tenga su mujer, canalice, tenga la mujer decente, correcta, para la reproducción, y en el hogar, digamos, y bueno, hay una cantidad de mujeres que son necesarias, que existan. Los prostíbulos se llaman en casa de tolerancia. Exactamente, porque era donde el hombre podía canalizar este instinto imparable. Ah, sí, había. Entre otras cosas había. Pero lo que digo es, acá en la maestra normal, lo que está diciendo, creo, es, ojo, que la maestra, la maestra tiene que ser decentes. Y si le seguimos enseñando, cuando enseñamos, van a querer ser, digamos, se van a volver clovaca social, ¿se entiende? Van a ir, no se cuestiona, de hecho con Nacha Regules, ahí en lo que trabaja es una manera más nacionalista, más naturalista. Esa idea de que la prostituta es fructa, parte porque, bueno, la vida, puede ser una barbaridad, el modelo que después va a llevar al cine Isabel Sarli, la chica obligada, digamos. Exactamente, o sea, es la chica que, digamos, pero igual, la idea que hay que ver, ojo con las maestras, que puede pasar eso, las maestras no pueden ocupar ese lugar. Tienen que ser castas y puras. Y si no les enseñamos, si no les enseñamos, y la única forma que lo hacen es la enseñanza religiosa. Es a ese, porque la crítica, la escuela normal... Es porque es laica. Es porque es laica. Exactamente. Es el trasfondo de todo eso. Ese es el problema. ¿Cómo? Que vendría a ser una especie de trasfondo de todo. Claro, claro, va detrás. Sí, ni siquiera, o sea, yo les vuelvo a leer la frase, digo, fíjense esta, lo que le refazionó, es directo, acá no hay ninguna cosa, la culpa, lo dice literalmente, encuentra a otra culpable, la escuela laica, lo dice, o sea, ahí Galvez, este párrafo que le leí, no es que uno me parece que está haciendo una metáfora, no, ninguna metáfora, RAC, Galvez, en boca de la celda, irrumpen el texto.